Empezamos nuestro día cantando, niños, familias y amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó, no te despegues de la televisión, caramba que día tan importante, todos los detrás serán calorizantes, cocina, baile, música y deportes, nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram, vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Aquí dándole la bienvenida una vez más a Nuestra Hora con Leti. Ya saben, soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida una vez más a este maravilloso programa desde Source One, celebrando su gran apertura, ¿verdad mi Juan? ¿Quién es? Aquí en Source One, bueno, muy divertidísimo, vamos a tener este programa, no se lo pierdan, no se muevan de sus lugares porque vamos a tener un programa muy interesante, tenemos músicos, tenemos bailables, cantantes, bueno va a estar súper divertido, de verdad, no se muevan de su lugar porque hoy va a estar de súper lujo este programa Leti. Así es y como siempre le damos las gracias a nuestros patrocinadores principales que gracias a ellos llega a este programa a ustedes, amigos y a este maravilloso, maravilloso público, un fuerte aplauso para todos ustedes, ¡qué hermosos! Y bueno tenemos, le damos las gracias a Source One, la fábrica de plásticos, a Inca Restaurante, el restaurante peruano, Crossroad Restaurant Mexican Food, que estamos aquí cerquitas de con ellos, el mezquita, el salón de eventos, Jenny Fashion, Leilani Chair Creations, Dancing Traditions y el maquillaje y peinado de una servidora, por Juanes, Hair Salon, gracias a todos y bueno pues iniciamos aquí con su programa más lindo, lo más querido que es, ¡Nuestra hora con Leti! ¡Suele! El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años, sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar, en el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos, y nuestros cortes de carne y mariscos, visítanos, es el lugar único y popular con sus enchinadas y tacos, y tenemos algo para toda la familia, en el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Amigos, les recomiendo Leilani Chair Creations con sus estilistas amables y profesionales, y aquí nos atienden como en familia. Leilani Chair Creations les esperamos para darles un nuevo look, somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, prom, o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Y bueno, continuamos con más de Nuestra Hora Coletti, desde este maravilloso lugar que es Source One. Source One está abriendo las puertas para toda la comunidad hispana. Ellos vienen desde California, y ellos tienen apenas ya casi un año aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Juanes? Vamos a presentarlos, hay que darles un fuerte aplauso a todo el personal y a los dueños. Lori Ken, felicidades. Un aplauso para ellos. Y aquí están sus hijas también, sus hijas es a Cementa y a... I forgot her name. Cristina. ¡Cristina! ¡Cristina en Cementa! Un fuerte aplauso para ellas. Y también a todo el personal, que ellos también, pues, ellos son los que trabajan aquí. Quédales un fuerte aplauso. ¿Todos ellos? A Source One. A Source One. Y bueno, hablando de Source One, ellos están haciendo esta gran apertura para abrir las puertas a todos nosotros, los latinos. Ellos son fabricantes de plástico para promover cualquier negocio. Está súper, súper bien. Los esperábamos con muchas, muchas, mucha alegría. Les damos la bienvenida aquí a Tucson, Arizona. We welcome everybody and we welcome this Source One here in Tucson. Welcome, because we really need this type of business here in Tucson. Cementa, we have something here for somebody. Tell me, what do you have here? Le digo a Cementa que tiene algo, tenemos un reconocimiento aquí y lo vamos a... Lo va a decir ella en inglés. Muy interesante. Lo va a decir en inglés y yo lo voy a... Vamos a traducirlo aquí en español, ¿ok? We have an award here for the best employee here at Source One. This certificate is going to Carlos Garcia. ¡Fuerte el aplauso! Carlos. Carlos has been with us since we opened the branch here in Tucson. Carlos, we recognize you and your efforts resulting in a high level of productivity and performance. For your enthusiasm, quest for knowledge and to be a better person inspires us all. Wow, un fuerte aplauso. Aplauso, sí. Bueno, le están haciendo un reconocimiento a Carlos García porque él fue el primer empleado, fue la primera persona que contrataron aquí en Tucson, Arizona. Y lo que está diciendo Cementa en este maravilloso reconocimiento es de que Carlos desde el principio ha sido una persona que ha subido bastante lo que es la producción de esta fábrica. Es una persona que de verdad con toda su experiencia y todo su trabajo tan fuerte aquí en Source One, él es una inspiración para todos. ¡Un fuerte aplauso para Carlos García! ¡Un fuerte aplauso a mi público! A ver, denos unas palabras, Carlos, porque tú sales en Arriba Tucson y estás también en nuestra hora con Leti. Vamos a escucharte. La verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido por esta, primero que nada, la oportunidad que se me dio de pertenecer a esta hermosa familia porque más que una compañía, somos una familia. Y muchas gracias a todo mi equipo porque en realidad este reconocimiento es para todo mi equipo. Just this reward is for all my team, not only for me. ¡Wow! ¡Felicidades! Es para todo el equipo. Y bueno, vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a Source One. ¡Thank you so much, everybody! Y continuamos. ¡Ah, pues también ya los enseñamos cómo hacer! Sí, ya los enseñamos. Así es que vamos a continuar en su programa que es... ¡Nuestra hora con Leti! ...Arizona. Source One es una fábrica de plásticos. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a mi chamulita. ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso para Chamulita! ¡Tenemos público, ¿verdad? Muchas gracias, Leti, por invitarme. ¡Ay, vengo rito y cansado! ¿Por qué vienes cansado, mi chamulita? ¡Ay, es que no pude alcanzar la burra! ¿Y dónde quedó la burra? ¡Busquénse a dónde se quedó, agarro para la brecha! ¡Ay, pero fíjate, Leti, con eso de la delincuencia! ¿Sí, qué pasó? Ya hasta las ganas me robaron de trabajar el lunes. ¿Por qué? ¡Ay, no más vieras! ¡Ajá! Por eso me vine corriendo. ¿Te viniste corriendo? ¿Por qué me robaron la burra? Porque te robaron la burra. ¡Ay, ay, ay! ¿Y no te acabas? ¡Los baraches! ¡Los alpargatas! ¡Fíjate, guitarritas nuevas! ¡Nomás míramelas! Y bueno, pues, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso? Porque Chamulita siempre nos trae algún chiste, ¿verdad? Y bueno, continuamos con más. Parece que hay más reconocimientos en este maravilloso programa de nuestra hora con Leti. Estamos grabando desde Source One en esta gran apertura, ¿verdad, Juanes? Es el gran opening, el gran opening de Source One. Y bueno, pues, estamos aquí muy contentos porque hemos tenido de todo. Y bueno, pues, no podía faltar algo. Tenemos aquí a una invitada muy especial el día de hoy. Adelante, Leti. Bueno, ella lleva el nombre de Mari Figueroa. Mari Figueroa también, pues, aparece que le interesó mucho lo que es las cámaras. Allá le ayuda al Denny, le ayuda al Giovanni. Y ahora, pues, viene con una sorpresa. A ver, platícame, Mari, ¿de qué se trata? Sí, a Leti, a nombre de Alex Aguirre, que es producción de video en Phoenix, Arizona, le hago entrega a Leti Ortiz por su gran trayectoria en el programa Nuestra Hora con Leti a promover negocios, talentos locales durante 11 años de trayectoria. Así que le doy este hermoso reconocimiento a nombre de Alex Aguirre. ¡Gracias, gracias! Un fuerte aplauso para Alex. ¡Qué lindo! Parece que estoy ganando como en la natación o en algo, ¿verdad? Pero miren qué hermoso. Es primera vez y alguien desde Phoenix, Arizona, me está dando este reconocimiento. Y bueno, como dijo Carlos, también Carlos García, este reconocimiento es para mis camarógrafos, todo el equipo de producción y para todo el equipo que tenemos aquí en Nuestra Hora con Leti, de productores, conductores y de todos ustedes. Mil gracias, mi Mari. Que Dios te bendiga y dile a Alex que lo queremos mucho y lo esperamos aquí en Nuestra Hora con Leti. Gracias, gracias a ti, gracias a todos los que están aquí en este gran evento. Que pasen una hermosa tarde. Bueno, y en este momento, ¿qué les parece si despedimos este segmento y con este gran orgullo de recibir este maravilloso reconocimiento? ¡Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti! ¡Bravo, bravo! Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti, celebrando aquí la gran apertura de Source One. Y en este momento, como siempre, María Gallegos, ella siempre apoyando a Nuestra Hora con Leti en esta ocasión, pues ella viene representando Angels Model Foundation, María Gallegos, directora regional de Arizona, y tenemos a Misael Acevedo, que él está allá saludándonos con las modelos que van a presentar en este momento. Y también tenemos a David Aguirre, asesores nacionales. Bienvenido a Nuestra Hora con Leti. Gracias por la invitación. Estamos bien contentos de estar aquí con usted hoy. A ver, platícame, ¿qué es Angels Model Foundation? Angels Model Foundation es una fundación de sin fines de lucro, donde nosotros apoyamos a los jóvenes para evitar el acoso, ya sea en la casa o en las escuelas, y al mismo tiempo darles a los niños una oportunidad de que si les gusta el modelaje, radio, televisión, actuación, todo eso pueden recibir a través de Angels Model Foundation. ¿Y cuánto tiempo tiene esta fundación? Tenemos en sí dos años que estamos haciendo esto a través de California, y aquí en Arizona tenemos solamente un año. María, como siendo la directora regional de Arizona, ¿qué es lo que haces tú aquí en Tucson? Porque acabas de regresarte de Phoenix. Dime, ¿qué es tu posición aquí en Tucson? Sí, claro que sí, Leti. Mi posición aquí es darle los recursos para que esté disponible también a nivel estatal, por lo menos, que es lo que represento. Entonces, quisiéramos empezar aquí a desarrollar esto, y de hecho estamos en colaboración con Fundación Musical, quienes nos están apoyando en esto. Le están dando la oportunidad de modelar y saber lo que es una pasarela, lo que es televisión, lo que es radio, todas estas oportunidades, ¿verdad? Sí, y también hacemos una invitación a los papás, también a los papás, si gustan participar, también les damos la oportunidad de participar en todo lo que hacemos. Oh, muy bonito, muy bonito, porque es una noble causa, ustedes de verdad están ayudando a estos jóvenes, a estos niños, porque de verdad en todo lo que es nuestra juventud aquí en Estados Unidos, sufren mucho a veces de esto, ¿verdad? Sí, claro que sí, a causa de eso es de que nace la fundación en California, de una niña que trató de suicidarse tres veces. Entonces, a la tercera vez, la salvó su mamá y de ahí fue donde empieza Angels Mothers Foundation. ¡Qué belleza, qué belleza! ¿Y dónde se pueden inscribir para, tienen las redes sociales o algún número telefónico, o dónde se pueden inscribir para saber más de esta fundación? Y también, Mira mamá, si la trae una buena porra, ¿verdad? Una buena porra. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, Angels Mothers Foundation Phoenix, y también a través del número de teléfono, 602-380-6133. Mira, todas parece que traen, mira, estas chiquilinas, estas niñas, súper profesionales, súper profesionales, modelos desde niñas, desde pequeñas. Mira nomás, qué belleza. Qué belleza, qué belleza. Felicidades. Felicidades. Ahora pasan todas para despedirlas, y despedir este maravilloso segmento, que por primera vez nos visita Angels Mothers Foundation, estas hermosas modelos, desde mamá, hasta jovencitas, y hasta las pequeñas. Claro que sí. Ahora vamos a despedirnos con un fuerte aplauso. Y a Angels Mothers Foundation, y continuamos con más de... Nuestra hora con Letty. Y bueno, empezamos el programa con una hermosa mujer, con una voz sensacional. Ella lleva el nombre de Marilín Montenegro, y la alegría de Durango, y con este maravilloso mariachi. Estrella de Nogales. Sí, señores. Sí, señor. Un aplauso para el mariachi. Un fuerte aplauso para ese mariachi. Un gran mariachi. Gracias. A ver, Marilín, ¿qué canciones nos vas a interpretar? Porque van a ser dos canciones para el programa de nuestra hora con Letty. Va a ser el corral de piedras, y dijiste y juraste. Y bueno, pues en este momento, ¿qué les parece si le damos un maravilloso aplauso, y bienvenida a ti, aquí a Source One, la gran apertura de este maravilloso día. El gran opening de Source One. Muchas gracias, Letty. Y muy contenta de estar aquí, en nuestra hora con Letty, con una persona tan hermosa como eres tú. Gracias, y vamos a recibirla con un fuerte aplauso, como se merece. Marilín Montenegro. Muchas gracias. Recargado en el corral de piedras, amoroso te estaré esperando, nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré. recargado en el corral de piedras, amoroso te estaré esperando, amoroso te estaré esperando, nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salga, yo te llamaré. El corral de piedra, nos protegerá, lo que platiquemos, nadie lo sabrá. El corral de piedra, nos hará el favor, de seguir cumpliendo, siempre nuestro amor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, mis amigos, pues continuamos con más, aquí en Nuestra Hora con Leti, el gran opening que tiene aquí Source One. Y bueno, pues continuamos con más rifas y regalos que ya hemos tenido, pero ahora tenemos algo muy interesante. Leti, adelante. Sí, tenemos como siempre, apoyando esta maravillosa cultura, que es la India, de Palsingham, y de varios países, de Middle East. Y tenemos a Mubin, que es la dueña de Trends and Traditions. Welcome again to Nuestra Hora con Leti. And it's always lovely to do a show with you and introduce our beautiful culture of India, Pakistan and Middle East. So we have Bella coming first and she is wearing a very nice, beautiful dress that is made out of net and embroidery. So this is a gown. We can do special orders of any selection you want for any occasions. So she's looking lovely as always. And it's all sequins in embroidery. Thank you, Bella. And we have Marlene. And she's wearing a traditional, you know, cotton dress that is embossed with a lot of, you know, silk and it has like ferros on it. So a lot of time you will see in the fashion industry, they're putting different figures, like different motifs, different designs. And of course, she looks lovely in this turquoise color. Thank you. And Sonia is wearing a red dress. It's made out of chiffon with embroideries and sequins. And remember, we can always do special order for you for any occasion, any style, any fitting, any length you want. And thank you so much, Sonia. And here we have Alita. And she is wearing a very nice cotton dress that could be a party wear. It can be casual. And it's nicely, you know, I'm droid reed. And of course, she looks beautiful in green. Thank you. And we have Balika, and she is wearing a dress that is a gown. So basically, you can actually do, wear like a shirt under it and just overcoat. So this is like an overcoat with a silk scarf that she's wearing. And it looks beautiful on her. Thank you. And of course, we have here our dear singer. She's wearing a sari from India, Marianne. And this is a net sari and with chiffon. It's a lot of time. They're mixing the material of net, chiffon, and silk these days. Thank you, Marianne. And we have little, cute little girl wearing a dress, yellow dress. Thank you. Yes. And look at the camera. And she's wearing a dress that could be a party wear for, you know, for like a birthday party. And it's made out of net and organza and silk. So, you know, we specialize in all kind of clothing for kids, for women, for men. Thank you. Bien, maravilloso todo eso. Un aplauso para todos ellos. Bien. Oh, of course, Leti. Leti is wearing organza and it's a silk scarf that she's wearing. It's beautiful. And look at the pants. They're all, you know, embroidered. So we can always sell them. Oh, the necklace, of course. Don't forget the accessories. So the necklace and the earrings, you know, and we have it all at the boutique and always we love our dear Leti looking amazing with beautiful Pakistani Indian clothes. Foto el aplauso para todas las mandaluses. Oh, yes, mine. Let's see yours. This is so beautiful. Movin dice que en Trends and Traditions si ustedes van y quieren un modelo que ustedes ven en una revista, ellos pueden hacerles el modelo ahí, el vestido, porque ellos también se especializan en alta costura. Congratulations and thank you so much. Y también ellos tienen bastantes accesorios y como ven los accesorios de ella. Todos los que traen las modelos. So we have a lot of accessories from different parts of the world, from Nepal, from Tibet, from India, Afghanistan, Pakistan. So I really love jewelry and I love carrying it from all around the world. So come and enjoy it. ¿Y dónde está? Where is your location? Oh, we are on Swan and Fifth on the northeast corner of Swan and Fifth. Well, un fuerte aplauso para todas ellas. Vamos a despedir este segmento como lo sabemos hacer. Todos ustedes están listas. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Letty. Amigos, estamos celebrando la gran apertura de Source One y por primera vez nos abren las puertas. Gracias por patrocinar y estar ahí en Azteca Tucson, en Arriba Tucson. Carlos García es un experto para presentar el producto y todo lo que hacen aquí en Source One. Así es, como ya nos hemos presentado anteriormente en Arriba Tucson que hemos tenido la gran oportunidad de aparecer en tu programa Nuestra Hora con Letty. Estamos muy contentos también por ahora hacer nuestra gran apertura finalmente. Y bueno, tuvimos de todo, tuvimos desde Mariachi que lo que estamos escuchando ahorita es Marilyn Montenegro y el gran Mariachi estrella de Nogales. Y bueno, pues platícame un poquito de lo que hacen especialmente aquí en Source One. Bueno, después de nuestra gran inauguración que estuvimos contemplando varios mariachis, ballet folclórico, fashion show, estamos muy contentos por presumirles más que nada nuestra gran variedad de productos. Podemos hacer desde cajas de donación con cualquier diseño, cualquier impresión, podemos hacer también artículos para sus fiestas como puede observar la rueda que tenemos aquí para ganar ciertos premios, disculpe, también tenemos ciertos exhibidores como aquí nos andamos comiendo... los pastelitos, los pastelitos. Y bueno, pues muchas gracias a nombre de Nuestra Ahora con Leti y de Azteca Tuxón que siempre pues ustedes nos han ayudado, apoyado de una forma de venir y confiar en nosotros para hacer de que estamos promoviendo todo esto que nos ofrecen aquí en Source One y especialmente dando la bienvenida a la gente, abriendo las puertas a nuestra gente latina, ¿verdad? Así es, ya sabes, estamos abiertas las puertas para todas las personas que quieran venir a comprar o simplemente a ser estimados, nosotros no podemos hacer sin ningún compromiso. Bueno, ya saben, vengan a ver a Carlos García y a todo el personal aquí en Source One si necesitan algo que realmente no lo encuentran en ningún lado, que vengan aquí porque ellos son especialistas, fabricantes de plásticos, ¿verdad? Y de todo lo que se trata promover el negocio hasta cosas para casa también, para organizar bien bonito la cocina, todo lo que es los cereales y todo eso que a veces tiene uno diferentes cosas o diferentes lugares, entonces aquí tienen muy buenos organizadores para todo esto de cocina, para todas las amas de casa. Así es, tenemos desde artículos para el lugar, para el salón de belleza, la escuela, el comedor, la sala, tenemos todo lo que necesita a base de plástico y nosotros se lo hacemos realidad. Para salones de belleza, para bienes raíces, para, bueno, para todos los negocios realmente. Así es, prácticamente todos los negocios ocupan publicitarse y nosotros tenemos los artículos para ellos. Bueno, con su amable permiso, ya saben, aquí vengan a visitar a Source One en la cuarta avenida y cuál más, en la 39? Así es, en la cuarta avenida y la 39, para ser exactos, en el 2901 del sur de la cuarta avenida. Bueno, ¿qué te parece si despedimos este segmento como tú lo sabes, mi Carlos? Continuamos con más de Nuestra Hora con Lety. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez más en su segmento Felicidades con Aguirela aquí en Nuestra Hora con Lety. Pues vamos empezando bailando como siempre. Empezamos con nuestros cumpleaños, pues primeramente felicitando aquí a Source One Displayers que nos invitó a venir a proveer su negocio. Los estuvimos invitando a todos a que vengan y a que compartan con nosotros este programa tan rico y pues les damos una felicitación a Source One Displayers porque fueron nuestros patrocinadores de este mes de marzo y pues empezamos con los cumpleañeros, primer cumpleañero, mi hijo, Milton Michel Bobadilla que cumple años en marzo, le mando un beso, lo quiero mucho y seguimos con Vanessa la hija de Lety Ortiz, Vanessa Barrera y ella cumple años, le quiere decir que la ama con todo su corazón y que es muy especial en su vida. Seguimos con Matilde Martínez que es mi suegra y la quiero mucho, es una persona muy especial, cumple años también en marzo, también vamos a felicitar a Griselda Martínez, le mandamos un beso de aquí de parte de nuestra hora con Lety y pues bueno, pues vamos a terminar nuestro programa, vamos a empezar nuestro final, Leticia, pueden pasar, ya estamos terminando este segmento. Efectivamente, bueno, pues dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad, mi Juanes? A ver, pasen, pasen todos nosotros, allá también pasa, pásame Isabela porque ella es la conductora de... Ahí viene Chamulita, por allá se nos fue, pero estamos despidiendo este programa, como siempre, recuerden amigos, regalar esa sonrisa que nada les cuesta. Ahí viene Chamulita, parece que andaba... Es que no trajo su burro. Andaba viendo a ver dónde dejó la burrita, pero le damos las gracias también a Norma Cázares y a toda la gente bella que nos ayudó en este programa, coordinar y toda la gente que se hizo presente, todo este público maravilloso que se merecen. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, despedimos este maravilloso programa, regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Así es, con... Nuestra hora con Leti. ¡Woooh! 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 ¡Woooh!